Buenos días. Buenos días. Solicitamos apagar los celulares para un mejor desarrollo del evento. Buenos días. Buenos días, tengan todos ustedes. Les damos la más cordial de las bienvenidas a esta escuela preparatoria número 15. Asimismo, saludamos a las diferentes dependencias de nuestra alma mater que nos siguen a través de Internet. La Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Secretaría Académica, en coordinación con la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística y la Dirección de Estudios del Nivel Medio Superior, presenta la conferencia Los Orígenes de la Industrialización en Monterrey y el Estudio de la Historia Regional, que será dictada por el maestro Juan Jacobo Castillo Olivares. Nos acompañan las distinguidas autoridades. Mes, Mauricio Benavides Villanueva, director de esta escuela preparatoria número 15. Licenciada Diana Margarita Rodríguez Moncara, coordinadora de proyectos académicos del Nivel Medio Superior. Maestro José Reséndiz Valderas, presidente de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Maestro Juan Jacobo Castillo Olivares, conferencista del día de hoy. Contamos también con la presencia del maestro Leopoldo Espinosa Benavides, miembro de la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística del Estado. Bienvenido. La maestra Mireya Sandoval Aspron, coordinadora académica del Centro Regional de Historia de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Solicito a nuestro director, el señor maestro Mauricio Benavides Villanueva, sirva a dar la bienvenida. Buenos días. A nombre de todos los que elaboramos en esta preparatoria número 15, doy la bienvenida a nuestros invitados, doy la más cordial bienvenida a los miembros de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, así como a la gente de la Dirección de Estudios Medios Superior de nuestra universidad, que tan atinadamente dirige el maestro Alejandro. Ahorita en representación está la maestra Diana Margarita Rodríguez Moncada. Bienvenida, maestra. Bienvenido al maestro Reséndez, exdirector de la Facultad de Filosofía de nuestra universidad y excelente amigo aparte. Espero que esta conferencia que nos va a dictar aquí el maestro Juan Jacobo Castillo sea de beneficio para todos nosotros, la aprovechemos perfectamente. A los queridos estudiantes que están por aquí les doy la bienvenida. Les pido que por favor le pongan atención y que piensen en el discurso que nos va a dar el maestro Jacobo para enterrarlo también en nuestras vidas. Hay que aprender de todo en esta ocasión. Hace un momentito no llegué, estamos en una junta de directores aquí en el área anexa, por eso me disculpo que llegue un poquitito tarde. Sean todos bienvenidos y vamos a escuchar esta conferencia que nos va a dictar el maestro. Muchas gracias. Gracias. A continuación hará uso de la palabra el maestro José Reséndiz Valderas, presidente de la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística. A continuación hará uso de la palabra el maestro José Reséndiz Valderas de Historia, Geografía y Estadística, Geografía y Estadística, Geografía y Estadística. Y bueno, pues le deseamos lo mejor al frente de la preparatoria, le auguramos con mejor resultado y estoy seguro que así va a ser. Y a los alumnos, pues nos da mucho gusto compartir con ustedes estos momentos, porque son momentos muy interesantes, ya que tenemos un convenio firmado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística, que yo tengo el honor de representar en estos momentos. Un convenio donde se establece el compromiso de que a través de los miembros de la Sociedad Nuevo León de Historia, Geografía y Estadística se dicten conferencias abordando sobre todo temas sobre historia. Nuestra sociedad está integrada por magníficos cronistas y extraordinarios historiadores. De ahí que cualquiera de nuestras conferencias están garantizadas por mucho trabajo de investigación que hay atrás de ellas. Y es muy interesante y sobre todo muy importante que en estos momentos la Universidad, a través de nuestro rector, el doctor José José Rodríguez, se preocupe por hacer hincapié en estas conferencias, ya que a través de ellas se tocan temas de humanidades y de ciencias sociales que mucha falta hacen en la formación de los estudiantes universitarios. ¿Y por qué señalamos eso? Porque estamos pasando por una circunstancia histórica matizada por un esquema de desarrollo o un proyecto de desarrollo como es la globalización. Y la globalización viene aparejada con ello una transculturalización que repercute en muchos de los casos en la implantación de nuevos patrones culturales que no tienen a veces nada que ver con nuestras tradiciones y costumbres, que son la esencia de la identificación, en este caso de nosotros, como mexicanos. ¿Quién conoce la historia de su país? Se da cuenta que en realidad hay una identificación muy estrecha entre sus habitantes y el conocimiento de nuestra historia. Porque a través del conocimiento de la historia de México aprendemos a creer más a nuestro país y a defenderlo también con más ahínco. Y una forma de defenderlo es preparándonos también lo mejor que se pueda para estar en condiciones de saber interpretar la historia de nuestro país desde sus orígenes hasta la actualidad y poder entender cómo estos esquemas como la globalización en muchos de los casos no tienen nada que ver con la esencia del desarrollo de un país como el nuestro. Y solamente entenderlo así y estar bien preparados podemos encontrar o proponer esquemas diferentes que nos permitan contribuir en algo como estudiantes y después como profesionistas para un desarrollo más propio de un país como el nuestro con una larga historia, una historia brillante y creo que también trae atrás de sí 300 años de dominación española. Que mucho han pesado en el desarrollo propio de un país como el nuestro. Así es que nosotros esperemos que con esta conferencia que dictará el maestro Jacó Castillo Livares, que él es licenciado en Historia, es egresado de nuestra facultad, de la Facultad de Filosofía y Letras, y quien además es el grado de maestría, pues conoce bien el tema del que les va a hablar. Yo estoy seguro que será de mucho provecho. Y es que muchas gracias por su atención y esperemos que en la charla, como decía el director, sea de mucho provecho para ustedes. Muchas gracias. Se solicita a los miembros del Presidium pasar a ocupar un lugar en el auditorio, si son tan amables. Como ya mencionó el maestro José Reséndiz Valderas, el maestro Juan Jacobo Castillo Olivares cuenta con la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es maestro en Ciencias Sociales de posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad, en donde presentó su tesis Historia Social de los Obreros Industriales en Monterrey en 1885-1909. Entre sus trabajos se distinguen la dirección de las tesis Historia del Comercio en el Puente San Luisito, Surgimiento y Desarrollo de la Prensa Moderna en Monterrey, y su función en los primeros años de la postrevolución 1919-1924. En el ramo de la investigación ha contribuido con sus estudios sobre Historia Política, Económica, Social y Laboral del Porfiriato de Nuevo León. Además de participar en la investigación de la Historia Política y Social del Porfiriato del 2005 al 2007 en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es colaborador del Cuerpo Académico de la Facultad de Filosofía y Letras, Estudios Sociales e Históricos del Noreste de México desde el 2011. Actualmente es coordinador de la revista de Historia Artismo de Circulación en Monterrey y su área metropolitana. Colaborador en la revista Actas de Historia perteneciente a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente se desempeña como profesor de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León en el Colegio de Historia. Entre sus publicaciones está un artículo, Mítin y Movimiento Antirreyista de 1903, Antecedente de la Revolución Mexicana en Nuevo León. Publicado en el libro Nuevo León entre la Independencia y la Revolución. Un enfoque regional publicado por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León en el 2009. Ha participado en diversos congresos, entre los más destacados ha sido ponente en las cuatro ediciones del Congreso Internacional de Historia desde el 2010. Ha sido asistente en encuentros nacionales de estudiantes de historia, entre otros. Recibámonos con un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Buenos días a todos. Espera no tardarme mucho, son unas cinco horas. Voy a platicar con ustedes y ahorita si quieren al final unas preguntas. Entonces, para hacerlo más rápido, vamos a tener esta dinámica, ¿sí? Platicamos, se los comento y al final unas preguntas. Pues bueno, yo le puse a la conferencia del día de hoy los orígenes de la industrialización en Monterrey y el estudio de la historia regional. ¿Qué es precisamente lo que les vine a hablar? Miren, la historia regional, aquí tres preguntas o tal vez cuatro. ¿Por qué estudiar historia? ¿Por qué estudiar historia regional? ¿Qué tiene que ver la historia conmigo? Son como preguntas que sobre todo cuando uno está en preparatoria y tal vez no se va a dedicar a esto, dice, bueno, ¿qué realmente tiene que ver la historia con lo que hago? Y de hecho pongo al final, ¿acaso enseñar historia es un plan malévaro para torturar a los alumnos con un montón de datos que no me ayudan en mi futura carrera? Porque a veces parecería que eso es, llegamos a la idea de que estudiar historia es aprender muchos, muchas fechas, muchos datos y realmente no voy a hacer nada con eso. Entonces, por eso, un poco mi idea es tanto platicar desde la historia regional, la historia de la industria, pero también la importancia de la historia. Entonces, digamos que va por ahí. Sí, yo sé que a lo mejor aquí no la mitad del auditorio va al colegio de historia, que sería algo interesante. Pero por lo menos sí quisiera que valoraran la historia aún cuando no se van a dedicar al estudio de ella. Es algo que es parte de nosotros, nos puede ayudar a ser mejores, ayudar incluso a resolver problemas y simple y sencillamente entender a veces el complejo mundo en el que nos encontramos. Entonces, por ahí va un poco la plática. Entonces, bueno, empezando con qué es Monterrey, qué es Nuevo León y qué es el noreste. Dicen, no toda la historia de México es igual. Una cuestión que también viene sobre todo a consideración es que cuando hablamos de historia universal, inmediatamente pensamos, bueno, en historia de México y la historia de México la queremos a veces catalogar de acuerdo a lo que se nos ha inculcado sobre lo que es la propia historia. Y ya sobre todo uno, profundizando sobre el tema, se da cuenta que no todo lo que pasó en México pasó en el mismo nivel y circunstancia en todas las regiones. Entonces, no toda la historia de Monterrey, por ejemplo, hablando sobre todo del caso de la ciudad, es la historia de Nuevo León y no toda la historia de Nuevo León es la historia del norte de México. Una idea que sobre todo les quiero mostrar es que a veces vemos historia y pensamos que con leer tal vez un libro entendemos un panorama general, pero la verdad es que en ese sentido la historia como disciplina, como ciencia, que se ha tratado de manejar como algo sobre todo que dentro de la academia ha tratado de demostrar que tiene una utilidad, cada vez se especializa más, cada vez es más específica. Entonces, realmente estudiar historia no se refiere a, por ejemplo, nada más estudiar las pirámides de Teotihuacán o los mayas en Yucatán. La historia tiene sus niveles, sus regiones, su conformación y sobre todo cuando hablamos de historia aquí de Monterrey, nos vamos a dar una idea de que mientras aquí estaban sucediendo algunas cosas, estas no pasaban en otras partes del país y viceversa. Y eso también tenemos que entender que mientras no pasaban en la misma intensidad que aquí, a lo mejor también tenían relación con eventos internacionales. Vaya, es compleja, no podemos simple y sencillamente sectarizarla, decir lo que pasa aquí pasa en todos los lugares, no va por ese lado. Y sobre todo también porque si no lo entendemos así, entonces sí la historia se va a convertir en eso que les decía al principio. Un montón de datos que no tienen sentido y que no tienen que ver conmigo y mi realidad. Si la vemos precisamente como algo lejano, como algo que le pasó a personas que ya murieron y que no me interesan, entonces sí va a pasar que la historia va a ser muy ajena a nosotros. Entonces, en el caso sobre todo, por ejemplo, de lo que es Monterrey, en el caso de Nuevo León, hay que entender que impacta mucho la ciudad al Estado y el Estado también a la región. Por eso en este caso, aludiendo a lo que otros investigadores como el doctor Manuel Ceballos hablan en algunos de sus libros, él dice que el noreste es una región y es una identidad. O sea, no nada más es una extensión geográfica que comprende los estados que estamos viendo ahí, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, incluso parte de Texas, sino también es una, digamos, unión cultural. Hay fronteras políticas, pero en el noreste encontramos cierta identidad que a lo mejor no encontramos en otras regiones del país. Sí, o sea, a lo que trato de explicar es que mientras en el norte podríamos decir que existe una cultura, el noreste todavía tiene sus rasgos y características que definitivamente no podríamos sobre todo simplificar y decir que van unidas en todo el país. Vaya, la forma en que se habla, los acentos, la comida, la ropa, varía de norte a sur del país. Eso sobre todo a lo que me refiero con qué es diferente. Y por consecuencia somos diferentes también en lo que tiene que ver historia. Eso sobre todo nos puede ayudar a enriquecer mucho más lo que conocemos, lo que entendemos, sobre todo por nuestro mundo contemporáneo. Y bueno, como lo explico un poco atrás, no toda la historia de Nuevo León es la historia norte de México. E insisto, a veces nos ponen un libro, esta es la historia de tu pasado, te dicen estos son los grupos prehispánicos, teotihuacanos, aztecas, mayas. Y uno dice, bueno, pero ninguno de esos monumentos arqueológicos se encuentra cerca de mi casa. ¿Cómo puedo yo sentir realmente identificado con esos lugares, con esos grupos del pasado que muy poco o tal vez nada tienen que ver conmigo? No es precisamente porque la historia regional como que se subordina. Simple y sencillamente se piensa que porque ocurrió en el norte del país no tiene la misma importancia que a lo mejor se ocurrió en la Ciudad de México. Y entonces ahí es donde tenemos, por ejemplo, un problema. Necesitamos realmente los historiadores, los pedagogos, tratando de inculcar la idea de que antes de estudiar la historia nacional también está la historia regional, para que precisamente quienes la están estudiando como ustedes se sientan más identificados, entiendan que está a su alrededor y en su entorno y no es algo lejano. Que no les sea lejano y mientras más les sea cercano, más van a entender la historia y no les va a parecer eso que precisamente menciono, de un montón de datos aburridos y todos aglomerados. Bueno, empecemos sobre todo con la historia del noreste. El noreste antes de los españoles. Aquí sobre todo tenemos que hablar de dos realidades. Esta de sedentarios contra nómadas, que yo creo que ya también lo han de haber leído por ahí, lo han de haber llevado en la primaria, tal vez secundaria, esta idea de que hay tres regiones o tres superáreas culturales que son Aridoamérica, Mesoamérica, Yoasisamérica. Esa idea básica de que en el norte había sedentarios, en el norte había nómadas, en el sur había sedentarios y se acabó. Bueno, una precisamente idea que prevalece sobre eso es que la vida nómada es una vida inferior. Y por eso, muchas precisamente de las razones por las cuales la historia nacional se enfoca más en grupos, digamos, prehispánicos que tuvieron una evidencia cultural más grande, como los aztecas o los mayas, es porque dejaron grandes construcciones, crearon calendarios, la población era mucho más grande. Y entonces cuando uno dice, y el norte nada más andaba amagando por ahí, recolectando cosas y cazando animales. Entonces, por eso mejor vamos a estudiar a los que realmente hacían cosas importantes. Y los que estaban en el norte eran pobres salvajes que de repente veían a alguien y se lo comían. Era como una idea muy simplificada. O sea, el norte del país, antes de los españoles, como que se dividía en esa dualidad. Y insisto, a lo mejor fue la forma en que yo llevé historia. Yo sé que ahorita ya se ha tenido una mayor visión, sobre todo de lo que es el norte del país. Pero en ese sentido, en mucho tiempo prevaleció esta marginación historiográfica. Y para no aturdirlos con palabras académicas, existía, vaya, una marginación en cuanto a la historia propiamente. Y entonces se pensaba, bueno, los hombres nómadas del norte del país solo eran eso, recolectores, cazadores, que realmente andaban de un lugar a otro y no le importaban a nadie. Bueno, eso es precisamente lo que se va y se ha estado cambiando en cuanto a la historia del noreste refiere. La vida nómada no es una vida prehistórica. No hay que pensar que los nómadas, los cazadores, los recolectores que vivían en estas tierras, aquí donde ustedes están ahorita, claro, sin todo lo que es la infraestructura del mundo moderno, eran hombres que no tenían un pensamiento complejo, no creían en religiones, no entendían el mundo que les rodeaba. Sí, sí lo hacían. De hecho, voy por eso con el tercer punto de aquí de mi diapositiva, donde ya hay nuevas interpretaciones de la vida prehispánica del noreste en construcción. No les podría decir que es algo acabado, pero cada vez se ha alejado más la idea, precisamente, de que los hombres del nómadas, sí que vivían en esta región, previo a que llegaran los españoles, previo a la época colonial, sí tenían un pensamiento, sí pensaban que el mundo era complejo, no nada más se encargaban de sobrevivir. Digo, hay evidencias arqueológicas, está Boca de Poterillos, en Mina, Guitarritas, en la Huasteca, y Camole, en García, donde hay grabados en piedra, donde demuestran que sabían crear incluso calendarios, entendían el movimiento de los astros y lo que los rodeaba. O sea, había un pensamiento complejo en estas personas, que insisto, por mucho tiempo como que se minorizaba. Simple y sencillamente se decía, ok, aquellos que nada más están buscando sobrevivir, hasta que realmente llegaban a lugares donde realmente eran importantes, y sobre todo hablando de la región de Mesoamérica. Y no, o sea, nos damos cuenta que los habitantes del noreste, aunque no en el mismo número y no en la misma cantidad, sí creaban cultura. Sí, y a lo mejor ahorita, si tienen alguna duda, podemos ahondar en eso. Pero el punto es ese. Sí, o sea, no somos tan bárbaros como muchas veces nos hacen pensar. Sí, de repente está esa frase de Vasconcelos, que a veces no se sabe ni siquiera si es de él, esta donde la cultura termina donde empieza la carne asada. Bueno, pues, no es algo que precisamente se debería perpetuar. Y la historia creo que puede ayudar un poco, sobre todo a limar la idea de que el noreste, sí, estaba habitado por grupos solamente que iban sin un rumbo definido buscando sobrevivir. Se ha demostrado que así era. Y bueno, eso es parte de una historia que también está en construcción. Eso es a lo que me refiero con una historia regional en construcción. Sí, pensar que porque fue algo que ya pasó, no tiene sentido estudiarla, es algo que podría hacernos precisamente perder el interés. Sí, pero mientras más se puedan encontrar evidencias, trabajo arqueológico y de archivo, más vamos a poder tener una idea y una luz de lo que había en ese pasado que menciono. Está muy oscuro para nosotros. Y si a ustedes, simple y sencillamente, por ejemplo, les... ¿Cómo explicarlo? Simple y sencillamente no les llama tanto la atención. En parte es por eso, porque se nos ha manejado que estos grupos andaban de un lugar a otro y uno simple y sencillamente no le importa lo que estaban haciendo. Ok, pasemos a lo que sigue, que es el nuevo Reino de León. Bueno, llegan los españoles, ustedes saben, yo creo que también una historia conocida, viene lo que es la época colonial. En la época colonial hay que entender que había una diversidad. Mientras había ciudades que dependían, por ejemplo, del comercio marítimo y que se volvían ricas, otras que precisamente dependían de la minería, caso de Guanajuato, caso de Zacatecas, o que se convirtían en grandes capitales administrativas como la Ciudad de México. La otra realidad es que también había ciudades pequeñas que apenas podían sobrevivir, que estaban en lugares que se mantenían gracias a ciertas actividades económicas que tal vez no eran tan, digamos, apantallantes como lo que ocurría en otras regiones. Y ese es el caso también del noreste. O sea, siendo honestos, la lucha de los hombres que habitaron en el norte del país se va a reducir prácticamente a tener que lidiar con indios, con las fuerzas de la naturaleza y con un proceso de adaptación que, por ejemplo, no vamos a encontrar precisamente en la región mesoamericana. ¿A qué me refiero? Sobre todo con el segundo punto. Españoles contra indios. Aquí en el caso sobre todo de los españoles, mientras en el centro del país estamos hablando de que los españoles y los indios llegaron a generar un mestizaje tanto étnico como cultural. En el norte del país, digamos, el entendimiento fue mínimo. El comportamiento de muchos precisamente españoles ante los nómadas que habitaban en esta región era de hostilidad. Así que si ustedes visitan el archivo, que de hecho está ahí en fundidora y está abierto al público, no crean que nada más los historiadores pueden ir a meterse archivos viejos y empolvarse con ellos, entonces también lo pueden hacer. Se van a dar cuenta de que las principales crónicas que hablan de este tiempo, de lo que es la época colonial, te dice que los españoles batallaban con tres cosas principalmente. Poca agua, poca gente y muchos indios. Y en eso prácticamente se resume la vida de los gobernadores y los alcaldes, donde siempre están pidiendo al centro del país mándanos más armas, mándanos más gente y la verdad es que no se podía lograr. Entonces la época colonial va a tener realmente muchas dificultades. Los informes que les estoy mencionando, los informes de los alcaldes, los informes de los gobernadores te dicen que esto era una vida de indios y vaqueros, pero mientras en Estados Unidos duró como 20, 30 años, aquí iba a durar como 3, 4 siglos. Donde constantemente la inseguridad, precisamente contra las mismas situaciones de hostilidad de los nómadas, contra las fuerzas de la naturaleza y con el hecho de que la productividad, por ejemplo en el ramo agrícola, en el ramo minero, no era muy, digamos, alta. Entonces estamos ante una situación realmente de precariedad. Eso es lo que sobre todo menciono con, creo que el último punto que es la precaria de vida colonial. Y antes de saltarme a ese, está el tercero que es la ciudad metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey. Porque aún y con todo, y esa precariedad, aún y con todo, de que no se pudo concretar aquí una fundación en una primera instancia, sino fue hasta la tercera vez que se logró concretar la fundación de Monterrey. Y fíjense lo difícil entonces que era fundar Monterrey, que no es sino hasta el tercer intento que se logró, precisamente con Diego de Montemayor. Que la ciudad encuentra precisamente convertirse en una categoría de ciudad que va a permanecer y que precisamente va a impactar a futuro. Es bastante extraño. Y espero no estar yéndome muy rápido, prometo irme un poco más lento. Que la ciudad metropolitana, Nuestra Señora de Monterrey, realmente tuviera los habitantes que tal vez tiene ahorita una colonia pequeña. O sea, no va a rebasar los 10 mil habitantes en muchos siglos. Lo que es extraño, insisto, es que la ciudad se mantuviera con ese estatus de metropolitana por tanto tiempo, aún con la precariedad, con la falta de agua, con la falta de población y con la abundancia precisamente de ataques indios. Que insisto, no es también por desvalorizar o mencionar que los indios son un problema, son bárbaros, pero la verdad es que aquí nunca se llegó a un acuerdo, nunca se llegó a una conciliación entre ambos grupos y por eso la guerra era constante. Decía Isidro Vizcaya, denominaba todo este territorio precisamente del noreste como tierra de guerra viva. O sea, un lugar donde la guerra nunca termina. Y ahí es donde uno incluso se pone a preguntar cuando ve las noticias y ve secuestros, asesinatos, que ya saben, cosas que abundan desgraciadamente los últimos años y mencionan los medios. Esta es la etapa más violenta en la historia de Nuevo León y sobre todo uno como historiador se pone a entreleer ese discurso y dice, bueno, es que realmente no han visto los archivos históricos para ver que en otros tiempos también había violencia y bueno, se alcanzó tal vez una paz, pero ya está mucho tiempo después. Entonces, si también de algo sirve la historia es para tener esas precisiones porque cuando los medios dicen la etapa más violenta en la historia de Nuevo León, chequen los archivos y se van a dar cuenta que hubo otras etapas más violentas, a lo mejor con menos población, pero las hubo. Y bueno, en resumen, la precaria vida colonial, o sea, realmente Monterrey, Nuevo León, el norte del país tuvo mucha precariedad, la población no lograba llegar a estas regiones, no encontraba intereses por los cuales asentarse y si nos vamos todavía más al norte, a los famosos territorios de California, Arizona, Nuevo México, que se dicen que perdimos, pues estaban igual de vacíos. Ahí es cuando uno precisamente se pregunta, ¿qué vas a perder si no tienes con qué ocuparlo? Si digo, porque esa es una también de los cuentos de hadas que nos mencionan, ¿no? Ya ven, hay buenos y hay malos en nuestra historia oficial y uno de los que más prevalece a lo mejor es ese, nos vendieron una parte del país, bueno, una parte del país que de hecho no ocupábamos mucho y no logramos administrar y el norte de hecho por poco y a veces también lo perdemos y me refiero a estas tierras, digo, por dos años fuimos parte de Estados Unidos, aquí durante la guerra y la intervención norteamericana, vaya, por un tiempo estuvo ondeando la bandera norteamericana y el obispado, eso es a lo que voy y son territorios y son circunstancias que la historia nos dice, ok, si en algún momento eso pasó, pero como que no logramos conciliar entonces entre lo que nos dicen los libros de historia y lo que realmente sucede, ¿sí? vamos bien, entonces les digo, prácticamente desde que se funda Monterrey en 1596 hasta el siglo XIX, si hasta 1800 y cacho, no hubo cambios, si la ciudad era así, como la están viendo, si está el cerro, está la catedral, algunas cuantas casas y se acabó, si, yo sé que a lo mejor ahorita voltean, ven a la ventana, ven la ciudad y es un monstruo de población, pero por varios siglos esa era la realidad de Monterrey, ¿sí? el centro prácticamente es una veintésima parte de lo que es ahorita, si, bueno, ahorita les muestro unos mapas también para que vean qué tanto ha crecido, pero en general esta era la vida colonial, si, los municipios eran más bien haciendas que se encargaban precisamente de administrar algunos recursos en cuanto a ganadería y agricultura, pero esa era la ciudad, digo, si ahorita les da miedo, ven el montón de carros y camiones que atraviesan por todas partes, pues, la verdad es que hace unos 200 años la situación era muy diferente, ¿sí? ok, entonces, ¿qué pasa? viene la independencia y la reforma, México y el mundo cambian en general, uno podría nada más presumir que solamente México estaba cambiando, uno podría solamente decir, ok, la independencia estaba logrando cambios en el país, pero la verdad es que alrededor del mundo empezaban a haber dos cambios notorios, sobre todo los cambios notorios que tienen que ver con estas imágenes, no sé si las reconozcan, ¿sí? ¿sí o no? en la de arriba, revolución francesa, y lo de abajo es una máquina de vapor que representa a la revolución industrial, exacto, esos dos procesos, revolución francesa y revolución industrial, de hecho, el maestro Reséndiz, que es el miembro del presidente de la sociedad de historia, fue mi maestro de historia contemporánea, y si alguien aprendió precisamente esas, la importancia de esos dos movimientos fue de él, él nos comentaba y yo se los comento, política y económicamente transformaron al mundo, ¿sí? uno empezó a generar la idea de democracia, de soberanía, y el otro, la forma en que se mueve la producción humana que se aceleró como nunca antes lo había hecho, ¿sí? y eso para el caso de México y el proceso de independencia, ¿sí? y los procesos sobre todo también de reforma, tuvieron que ver en cómo también México tenía que adaptarse a esas dos ideas, a cómo tratar de ser un país soberano cuando ya los demás lo estaban haciendo y a cómo también ser un país industrializado cuando el resto también lo estaba haciendo. Es cierto, esto va a llegar tarde, el proceso de modernización política y el proceso de modernización económica no van a ser procesos que van a impactar a la par de lo que estaba sucediendo en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos e incluso en Japón, pero va a llegar, ¿sí? Vaya, a veces vemos la independencia de México como un concepto aislado, ¿sí? Pero la realidad es que los procesos políticos que en este momento se estaban dando tenían influencia desde ese punto. Digo, Hidalgo le llama Montesquieu, las leyes como las mismas leyes de reforma estaban basadas, inspiradas en lo que la constitución de Cádiz y a su vez estas en la revolución francesa estaban heredando. Entonces, insisto, no es que México estuviera descubriendo el hilo negro de ser independiente, más bien estábamos tratando de aprender lo que el mundo hacía, pero como siempre, un poquito tarde. Entonces, por eso pongo aquí la verdad de la independencia en el caso de Nuevo León viene en 1825 porque es cuando está la constitución del Estado y con la constitución del Estado, México, perdón, en este caso Nuevo León y México porque también en esos años se creó una constitución para el país, empiezan a aprender a ser independientes y autónomos. Todos los recursos que antes se administraban y se direccionaban hacia España, ahora para este momento los empezamos a administrar nosotros y eso es lo que empieza a generar un gran cambio sobre todo en el noreste. se producía, se pagaban impuestos y eso es lo que hace que precisamente la ciudad estuviera así. Pero en este periodo que estamos viendo, donde política y económicamente el país empieza a crecer, los recursos se empiezan a administrar de forma local. Eso por una parte. Las guerras continúan, pero también esto va a crear nuevas fronteras. Porque lo que estamos precisamente hablando y me regreso un poco al mapa de lo que es el noreste del país y lo que abarcaba precisamente todo México, ahora ya tenemos una nueva frontera. A partir de 1836 y después en 1848 Nuevo León pasa a ser un estado fronterizo. Cuando antes precisamente era un estado que estaba a la mitad de lo que era el país. ¿Y qué va a traer de beneficio la frontera? Pues un mayor agio comercial. Lo que ahorita les comentaba en la revolución industrial, bueno, las primeras máquinas de vapor antes de emplearse precisamente en el ferrocarril se empleaban para crear telas. Telas que necesitaban ¿qué material? A ver, ¿qué material necesitan las telas? ¿Algodón? Sí, sí, chequen por ahí donde diga y dice 100% algodón. Y el algodón en este caso era necesario para la creación de telas. Y en este caso el algodón que abundaba en el noreste del país va a empezar a traer mucha riqueza. O sea, por algún tiempo estábamos hablando que el norte del país estaba realmente en una situación de precariedad económica y de repente van a descubrir en el algodón como dicen algunos historiadores ingleses oro blanco y el oro blanco va a empezar a traer dinero y ese dinero ahora sí va a lograr lo que no veíamos en otro tiempo y la ciudad va a empezar a crecer va a empezar a necesitar más caminos va a empezar a necesitar ferrocarriles y estos van a empezar y estos van a empezar a llegar aquí a la ciudad y aunque empiece a haber nuevas incursiones nómadas porque mientras México está creciendo recuerden que Estados Unidos también lo está haciendo y está empujando a los indios que habitaban muchas de la región precisamente de lo que hoy es Estados Unidos y estos nuevos indios ya traen caballo y rifle por lo cual no era tan fácil lidiar con ellos esto va a provocar que también se genere un periodo de inestabilidad pero que precisamente se empiece a aprender de ellos para llegar a lo que es una relativa paz y digo relativa porque volviendo a los noticiarios nunca sabemos cuándo va a terminar entonces vienen las primeras fábricas ¿de qué eran? obviamente de algodón porque era lo que se estaba produciendo aquí entonces tenemos la fama la leona y el porvenir estas tres fábricas de producción textil la fama está en Santa Catarina la leona cercana ahí en lo que es hoy el municipio de San Pedro y el porvenir en Santiago estas tres fábricas inician con el proceso de industria no pero si van a ser el antecedente de lo que es la gran industria eran fábricas pequeñas dependían mucho del curso del agua cuando hablo de grandes fábricas me refiero a aquellas que van a utilizar grandes combustibles vapor y posteriormente hidrocarburos estas pequeñas fábricas tal vez no eran el gran cambio pero empezaban a demostrar que Monterrey y la región podía ser algo más que una región ganadera comercial o agrícola dentro de su precariedad porque las industrias precisamente transforman porque generan más recursos y generan más empleo entonces son el reflejo del auge comercial insisto de lo que es el algodón y la influencia de la primera revolución industrial porque obviamente cuando otro está haciendo algo que le genera recursos tú también lo quieres hacer y México estaba tratando de entrar en esa competencia Inglaterra Estados Unidos estaban convirtiéndose en grandes productores de industria México lo quería hacer claro México tenía los recursos ahí está el problema y en ese caso vamos a ver que la región del noreste por lo menos estaba avanzando porque precisamente a diferencia del resto del país que todavía dependía de la minería que todavía dependía de la agricultura esta va a depender en este momento del comercio y de la producción de algodón ¿ok? ¿estamos bien? entonces ahora sí vamos a los orígenes de la industrialización para esto se van a hacer diferentes ingredientes imaginen que esto no es algo que ocurre espontáneamente y algún día aparece primero la Pax Porfiriana y Bernardo Reyes en este caso sobre todo Porfirio Díaz y en este caso el gobernador de Nuevo León que es Bernardo Reyes ahí los tienen en la pantalla ¿sí? Porfirio Díaz a su izquierda y Bernardo Reyes a su derecha ¿en qué influyeron ellos para que la industrialización se llevara efecto? pues como yo les mencionaba ahorita ¿cuáles eran uno de los principales problemas del noreste? los ataques contra los indios adivinen quiénes vinieron terminando con gran parte de ese problema ellos dos los militares en general terminaron con muchos problemas de guerra no solamente con los indios sino también incluso con las élites locales vaya la región insisto el norte tendía a pelearse mucho entre ellos por territorios que precisamente se disputaban continuamente no estoy diciendo que el resto del país no pero aquí la verdad es que los extranjeros los indios empezaban a formar una élite militar que empieza a sobresalir con el porfiriato y con Bernardo Reyes termina y empieza a venir una paz vuelvo a insistir relativa y relativa precisamente hasta que llega la revolución es el fin de la guerra contra los nómadas porque ya en los archivos te vas a topar que después ya no hablan de ellos o se los acabaron o simple y sencillamente se fueron y además está la experiencia fabril vaya además precisamente de lograrse paz además de acabar precisamente con la guerra contra el indio también estaba la experiencia de las fábricas anteriores si a esto le agregamos la acumulación de capitales y espero también no sonar tan tecnicista si más bien todo el dinero que se empezó a recaudar por el algodón empezaron precisamente a generar nuevas industrias o sea que haces con un lugar que ya está estable si tienes las condiciones económicas para hacerlo pues lo inviertes y sobre todo porque tienes quien te lo compre y quien te lo va a comprar tus vecinos de arriba de Estados Unidos que hay sin palabras del doctor Mario Cerruti en una conferencia le decía a los Estados Unidos te compran todo y en este caso a México le empezaron a comprar muchas de su producción y en el caso del noreste también se convirtieron en sus principales compradores ok entonces eso es lo que va a dar principio a la necesidad de una transformación en la ciudad la ciudad necesitaba convertirse en algo más que un lugar de paso o donde prevalecieran actividades económicas precarias realmente realmente se necesitaba convertir en ello e insisto más que la necesidad estaban las condiciones y eso también tenemos que entenderlo porque no en todo el país estaban las condiciones para hacerlo aquí precisamente en el noreste en el caso sobre todo de Monterrey había el dinero había las circunstancias había la experiencia y había los materiales ¿qué faltaba? faltaba un impulso faltaba el ferrocarril y todo eso se va a empezar a dar la transición del trabajo artesanal al trabajo industrial tal vez es lo más importante dejamos de trabajar productos que más bien eran artesanías hechos con mano de obra donde un individuo lo hacía y luego este se ayudaba con sus hijos y heredaba el trabajo de sus hijos y así perpetuamente a un trabajo industrial donde aparecen grandes fábricas todos trabajan en ella y en grande producción y en gran diferencia además de que estas fábricas ya no nada más se basaban en la mano de obra o las fuerzas de la naturaleza ya había llegado tarde pero llegó la máquina de vapor ¿sí? ¿y dónde la vamos a ver? hundidora cervecería ¿sí? ya empieza a llegar lo que es la industria y la tecnología industrial y es por eso que los productos artesanales como el consumo de mezcal el consumo de pulque se transforman y sobre todo se suceden por el de cerveza del fierro y de metales en menor medida pasamos al acero de la acera ¿sí? que se utilizaba sobre todo en las noches en las plazas para prender e iluminar y luego a cierta hora los apagaba alguien pasamos a la electricidad a las primeras concesiones eléctricas con Edison con la General Electric ¿sí? la ciudad se empezó a mecanizar a hacer calles más grandes a hacer edificios más grandes el ferrocarril nacional se extendió ahora llegaba a la Ciudad de México este llegaba al norte llegaba a Estados Unidos llegaba a la costa llegaba a Matamoros ¿sí? o sea la industria empezó a desarrollar estos aspectos primero el desarrollo urbano las calles este es un mapa de 1846 ¿sí? lo que ustedes ven y voy a señalar aquí con el cursor esto sería lo que es el Paseo Santa Lucía ¿lo ubican? ¿se han ido? si no vayan está aquí cerquita y está el río Santa Catarina ¿lo ven? la ciudad a lo mucho para 1846 había crecido un poco más allá del Paseo ¿sí? y entre el Paseo entre el Ríos el Paseo Santa Lucía lo que es precisamente los ojos de agua y el este Río Santa Catarina la ciudad prácticamente era eso bueno cuando se crea el desarrollo industrial del que les estoy hablando es esto esto es en 1894 la ciudad que les estaba mencionando estaba aquí y si se fijan cambió las calles se volvieron más grandes ¿sí? se volvieron cuadriculadas porque las personas ya eran más había obreros la industria necesitaba más mano de obra mucha gente llegó de otras partes por ejemplo de San Luis y este terrenito que les estoy mencionando se le llamó el barrio de San Luisito ¿sí? que en el centenario de su independencia se le cambió el nombre a Colonia Independencia ¿sí? entonces la ciudad creció se empezaron a volver colonias colonias que precisamente tenían quienes trabajaban en las fábricas ¿quiénes trabajan en las fábricas? obreros ¿sí? entonces hay un desarrollo urbano hay ferrocarriles ya sé que a lo mejor parece algo distinto a nuestra realidad pero la gente empezó a salir del lugar donde había nacido y crecido y eso era ya un cambio sustancial ¿sí? había edificios públicos el palacio de gobierno una penitenciaría palacios municipales vaya la ciudad empezó a crecer los edificios empezaban a ser más bonitos ¿no se ubica en el palacio de gobierno? ¿sí? ahí en la macroplaza digo en otras imágenes ahí se me pasó pero si se fijan es un palacio impresionante precisamente comparado con el que estaba antes que era más pequeño y este ya demostraba mucho el progreso que se está haciendo en la ciudad las plazas ¿sí? estas también empezaron a tener presencia como precisamente la Alameda ¿sí? en ese entonces Porfirio Díaz después Mariano Escobedo las calles como ahorita se los menciono las calles crecieron se hicieron más amplias ¿por qué se hacen más amplias? porque ya se necesitan pasar carros posteriormente los automóviles y de hecho todavía sigue creciendo y seguimos construyendo ya ven esta ciudad no termina de construirse nunca puentes que comunicaban precisamente con los ríos entonces entre todo ello la ciudad estaba transformándose por la industria y lo que era les digo ese rancho olvidado en el norte que les estaba mencionando sobre todo en la época colonial se transformó en una ciudad donde los mismos habitantes también tuvieron que transformarse y adaptarse ante esa situación y la cultura también cambió la influencia norteamericana se empezaba a hablar más inglés se empezaba a recibir productos de allá ropa comida lo mismo de Francia ¿por qué de Francia? porque en ese momento ellos eran el epicentro de la cultura en el mundo ¿sí? por eso en el caso sobre todo de México fue más la influencia francesa pero en el caso del noreste fue la influencia de tanto de Estados Unidos como de Francia ¿sí? ropa perfumes comida bailes ¿sí? teatro periódicos exposiciones ¿sí? la ciudad y su ritmo de vida empezó a internacionalizarse yo de prácticamente tener una vida que dependía de la subsistencia ahora tenemos una vida urbana ¿sí? donde ya hay entretenimiento donde hay grandes teatros empieza a llegar el cine ¿sí? y todo eso ocurre en este año de 1890 a 1910 obvio en 1910 se detiene ¿qué pasa en 1910? a ver en México la revolución y la revolución asusta a cualquiera ¿sí? y en ese caso asustó a muchos que también se fueron y el progreso también se detuvo un poco porque de todos modos la ciudad siguió creciendo la sociedad de obreros se transforma en eso esta es una imagen que hace poco descubrí desde 1874 y si ustedes ven se empiezan a apreciar esas cosas que los regiomontanos de ese momento ya empezaban a apreciar ¿sí? las alegorías políticas como la libertad que se encuentra aquí la justicia que es precisamente la idea de la balanza y el ferrocarril o sea la industria empieza a transformar insisto a lo mejor uno si lo ve en cuanto a cuestiones económicas aumenta la producción pero también empieza a transformar la vida cotidiana o sea los hombres y mujeres empiezan a verse influidos por ello bueno voy a adelantarme la industria la identidad regiomontana al pasar el tiempo la industria definió a los habitantes de la ciudad trabajo industrial se presumía como más moderno a diferencia del trabajo rural que prevalecía en México modernidad progreso industria se defendían como adjetivos de la sociedad regiomontana entonces los regiomontanos empezaron a decir nosotros somos una ciudad que tiene fábricas a diferencia del resto del país que todavía depende de la agricultura porque es cierto es hasta los 30 que el país empieza a industrializarse en una forma más amplia y que se empieza a decir bueno los regiomontanos somos trabajadores somos chambiadores y esa idea como que si se perpetúa no hacemos monumentos al trabajo si no se han visto el monumento al obrero que está ahí en la macro si porque eso porque es parte de lo que nosotros consideramos nuestra identidad el trabajo si ok eso sobre todo va a ser durante todo el siglo XX pero hay que ser justos yo creo que ustedes son una generación que ya nació cuando la industria aquí en la ciudad no tenía la misma presencia que en nuestro tiempo por eso a esto le llamo la desindustrialización y ya voy a terminar en los 30 el país empezaba a industrializarse las fábricas regiomontanas se mantenían como pioneras algunas se consolidaban pero otras se veían afectadas por las múltiples crisis económicas una cuestión que quiero precisamente comentarles con esto es que la ciudad en la que ustedes ya crecieron lo industrial pasó a ser un símbolo ¿sí? ¿qué es fundidora ahorita? no es una fábrica ¿qué es? ¿a qué van a fundidora? ¿an ido a fundidora? es un parque ¿sí? con diversas atracciones eso demuestra que la industria por ejemplo en el caso de fundidora que se ve en el 86 ya no es una fábrica pero es un símbolo de lo que alguna vez fue la industria y que generó todos estos adjetivos de progreso industria modernidad que estamos hablando o sea Monterrey pasó de ser una ciudad industrial a la ciudad de servicios ¿a qué me refiero con una ciudad de servicios? ¿sí? a que ya no somos eso somos esto ¿sí? ya no somos lo de arriba es más bien lo de abajo y fundidora sobre todo como representación de todo eso porque ¿qué se tiene ahí? ¿sí? atractivos turísticos centros de negocios vaya la ciudad ahora le da prioridad a satisfacer los servicios a que necesita la población como transportes comunicación finanzas educación de eso depende el trabajo de la ciudad entonces ¿qué pasó con la industria? si la industria se transformó o en algunos casos se fue a otras partes entonces ¿por qué seguir digamos teniendo esa idea de que somos una ciudad industrial? porque quedó como parte de la identidad de la población entonces insisto por ahí vemos fundidora ya como un símbolo de arqueología industrial incluso la misma cervecería se han conservado como edificios que alguna vez representaron ese avance industrial pero ahorita ya no lo son esa ciudad en la que ustedes crecieron y entonces por ejemplo eso puede explicar fácilmente esa idea porque la ciudad se avanza tanto con la industria incluso el mismo escudo del estado en uno de sus cuadros tiene a fundidora ¿sí? aquí la respuesta es ¿cuál es el siguiente paso? ¿una ciudad del conocimiento? ¿una sociedad del conocimiento? ¿esa donde después de los servicios viene la prioridad a esto? o sea vamos allá lo más importante es ahora el conocimiento ¿estamos ahí todavía? yo creo que todavía nos falta pero si lo vemos desde ese punto de vista va a ser como la evolución natural a lo que va la ciudad entonces ¿qué pasó con la industria? vuelvo a repetir se convirtió en eso en un símbolo para concluir la industria con ella o sin ella define la cultura y identidad región montana insisto ustedes a partir de los 90 que yo creo que son una generación que más o menos son de esas fechas la industria había desaparecido por lo menos perdido el mismo nivel del que habíamos hablado entonces ¿por qué seguir hablando de ella? porque definió a los hombres que habitaron esta región y lo conformó como su identidad el estudio de la historia industrial puede ayudar a entender la sociedad contemporánea en Monterrey claro porque si no la entendiéramos si no viéramos historia entonces veríamos a todos esos edificios como un montón de latas viejas que están ahí chimeneas que no funcionan y edificios que tratan de demostrar algo que a lo mejor no entiendo pero si vemos la historia entonces por ejemplo el Orlo 3 si la fundidora misma adquieren importancia los edificios públicos se vuelven parte ya de nosotros y entendemos que es parte de lo que nos conforma como identidad y por último la comprensión de estos procesos históricos deja la posibilidad de resolver problemas sociales existentes porque si entendemos exactamente la historia de nuestra región podemos un poco apreciar también los problemas que se presentan el crecimiento desmedido en este sentido la historia nos ha ayudado a entender que si no somos capaces de resolver los problemas sociales y resolver sobre todo los problemas que la población demanda entonces ahí es donde no estamos aprendiendo de nuestra historia bueno por mi parte es todo gracias por su atención y espero preguntas muchas gracias muchas gracias enseguida se abre un espacio para que los alumnos realicen preguntas o externen opiniones comentarios adelante si no lo explique bien y que es muy buena pregunta más bien Monterrey logra ser pionero logra ser de los primeros en industrializarse pero cuando su industria empieza ya a desaparecer es porque ya había competencia la idea es que nosotros nos convertimos en una zona industrial sin competencia y eso fue lo que la resaltó por mucho tiempo fundidora fue el horno el primer horno alto de América Latina ¿a qué se refiere eso? que era el primer horno que producía cero en esa cantidad y en esos niveles como nunca en toda América Latina había y el segundo de América entendiendo que el primero fue en Chicago pero eso fue en 1890 si ya para los 30 ya había otros hornos altos entonces ya era competir con ellos incluso nada más poniendo el caso de fundidora que yo creo que puede ayudar y porque es el que más ha estudiado fundidora cuando cierra había muchas otras siderurgias y fundidora todavía seguía trabajando con una tecnología incluso atrasada si ustedes incluso ven sus hornos comparados en cómo se produce el acero actualmente pues ahí perdió entonces fue la competencia fue el hecho de que muchas de sus industrias no se adaptaron al nuevo nivel pero insisto se transformaron o en este caso fueron a parar a otros lugares no fue tan instantáneo a lo mejor eso también debería decirlo porque mencionas de la noche a la mañana igual no fue tanto y todavía hay fábricas digo no tampoco les voy a decir no volteen a ver la fábrica porque no está ahí no están ahí pero no en el mismo nivel y en la misma proporción que antes de los 90 que es precisamente cuando se abre el tratado libre de comercio muchas otras industrias llegan y entonces ya la competencia no es igual y además la ciudad se volvía ya tan grande que avergar tantas industrias resultaba también no nada más un problema económico sino también de contaminación digo ustedes nunca vieron las chimeneas prendidas pero quienes sí nos tocó verlos era una nube negra que estaba siempre rodeando el lugar sí con vecinos quejándose siempre del polvo que dejaba la fundidora sí ahí sí ya no se ve tan agradable y tan bonito ¿no? sí 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 respondí la pregunta ¿alguien más? bueno fundidora fue un proceso de cuatro personas algunas de ellas extranjeras Antonio Baizagote Eugenio Kelly León Signoret y me falta Vicente Ferrara más que quienes fueron hay que pensar en cómo se dio o sea fue tanto una iniciativa del gobierno que dijo aquí les damos las facilidades para que lleguen como personas que desde afuera del país vieron la posibilidad de poder invertir en la ciudad y precisamente tener ciertas ganancias recuerden esta es una época donde los extranjeros juegan un papel crucial para la inversión porque ya posteriormente la misma revolución la expropiación petrolera son acciones donde ya ellos muchos se van a retirar pero en ese momento que precisamente Monterrey necesitaba inversiones se abrió a los extranjeros entonces la respuesta así más simple para que yo creo que quede claro fue por el apoyo tanto extranjero como local porque si o sea aquí no aprendíamos no sabíamos de fundición de donde venía donde estaban las fundiciones pioneras en Inglaterra en Estados Unidos quienes invirtieron entonces en fundidora ingleses y norteamericanos si si digo como les he mencionado que tanto sabíamos nosotros de industria nada tenía que venir de algún lado ¿más preguntas chicos? ¿considerarías que Puerto Raya es una ciudad de industria? yo creo que no en el mismo nivel que otras ciudades del país por ejemplo el Estado de México está más industrializado que nosotros y hay otras regiones del país que ya van más allá entonces la respuesta es sí ya no somos en ese nivel ¿y tú crees que Juan Pablo no se va a poner una cara así más poderosa que el Estado de México? no económicamente estamos evolucionando más bien a otro nivel como les digo está este proceso de terciarización que no es tampoco por yo decir que es una cuestión mía varios historiadores lo mencionan Oscar Flores Mario Ceruti menciona que esta es una etapa de terciarización o sea Monterrey está entrando ya en una etapa donde no está invirtiendo en fábricas sino en negocios si es un centro de inversiones centro industrial ahí tenemos todos estos que van y que vienen como parte de la sociedad globalizada y por lo que mencionaba además de los problemas secundarios es necesario que estemos en ese nivel imagínate regresar a una etapa donde la industria se vuelve a concentrar en la ciudad pues habría y además problemas urbanos de vialidad de contaminación sería realmente un desastre imagínate o sea serían nosotros los carros los puentes que construyen a cada rato y las industrias ¿algo más? Bueno tengo un comentario acerca de eso veo yo la ¿con las influencias de otros países hablamos de Estados Unidos sobre la afuera Gracias. Creo que el país va creciendo y va cambiando la forma, no necesariamente de crecer, sino las personas van cambiando su forma de pensar y creo que el cambio y la distribución se va con las necesidades que tiene la gente. Entonces, si la gente de ahora tiene necesidades diferentes a las de otra época, entonces el país, y hablando del Estado, ¿deja de crecer o va a seguir creciendo como moderadamente? O sea, donde llegamos ahorita, pues estamos en un punto en el que crecimos, pero ahorita ya no estamos siendo porque las necesidades están... Siendo rebasadas. Es que eso es una pregunta casi apocalíptica. ¿Dónde vamos? ¿En qué va a pasar con ello? Aquí la cuestión es que es una realidad que la ciudad está siendo rebasada por su propia población y las necesidades no se pueden cubrir. Entonces, aquí la cuestión es, tenemos dos caminos, o seguir más o menos como vamos y tratar de remendar rápidamente o adaptarnos. Pero en general, ustedes saben, no nada más es Monterrey, en general el mundo está atravesando por problemas de urbanidad tremendos. Vean las noticias, vean en China, a veces, sobre todo porque también no hay clase de historia de Asia y de repente veo la noticia en la mañana china de que está tan densa la contaminación que la gente no sale. Sí, y entonces cuando uno piensa, bueno, aquí todavía no llegamos a eso, pero si ustedes recuerdan la Ciudad de México, en algún momento estaba el No Circula, no sé si lo escucharon por ahí. Sí, o sea, llegaban momentos en que les decían a la gente no salgan porque la contaminación está muy fuerte. Entonces, es tanto un problema de nosotros, sí, pero también es un problema del mundo. Necesitamos encontrar nuevas fuentes de combustibles, nuevas fuentes de adaptarnos. La ciudad necesita en vez de crecer hacia arriba, tal vez crecer, o más bien hacia los lados, más bien crecer hacia arriba. Se construyen muchas colonias y ahorita tal vez lo más óptimo es edificios, departamentos, para no gastar tanto, por ejemplo, en cables, en ductos. La idea es adaptarnos. Por eso te digo, ¿qué va a pasar? Es complicado. Si hay países de crecer, la necesidad de la gente de tener como más cosas que la industria se modalice y todo eso, pero también hay que hacerlo por el punto de eso. Como lo menciona en China, la gente ya no puede ni siquiera salir a la calle porque no puede respirar. Y la contaminación es, pues, un punto importante de eso, pero también la necesidad de crecer. Pero tenemos que... Si no se puede quedar así, es como seguir modernizando las cosas, pero también cuidando el impacto. Eso es lo que muchos llaman desarrollo sustentable. Esa es la palabrita, digamos, de moda. ¿Qué tanto podemos desarrollarnos sin comprometer el futuro de los recursos de quienes vienen? Eso viene a ser el punto del desarrollo sustentable. Sí. O sea... Crecer sin gastar. Es un problema de no crecer, desarrollar un ciudadano del país sin comprometer los recursos que hay ahorita en el futuro para el país. Entonces, ¿a quién le va a tocar eso? ¿Ustedes? Les toca pensar cómo podemos seguir creciendo, progresando, sin comprometer todo lo que está de por medio. ¿Algo más? ¿Sí? Si yo no sé la industria, ¿qué es lo que sería la industria de ahorita para que el extranjero o otras personas ya no pertenece? Hay varios aspectos, pero yo lo he comentado ahorita. Esta industria de los servicios, lo que ofrecemos en educación, cuántas personas vienen a estudiar ya las múltiples universidades de la ciudad. Obviamente la universidad es la mejor. Bueno, sí. Pero están también las otras. También está, por ejemplo, muchos le llaman turismo médico, hospitales, que si se fijan también van creciendo. También están los negocios, o sea, las inversiones. Está todo esto que precisamente es el famoso subempleo, que no sé qué tan próspero y positivo sea, pero que está presente. Call centers, maquiladoras. O sea, ya la ciudad, a lo mejor el enfoque no es industrial, pero otras áreas están precisamente desarrollándose. La industria pesada, que a lo mejor es lo que yo trataba de explicar, esa está, digamos, degradándose. Pero otras tipos de industria están progresando. Me refiero, por ejemplo, también al mundo de la informática, a la sociedad de la información, a cómo nos movemos ya a través, por ejemplo, del mundo virtual. En eso la ciudad también ya ha estado creciendo. ¿Sí? ¿Algo más? ¿Cómo se ve afectada la industria de Monterrey ante el gobierno de Porfirio Díaz, que es el gobierno de Porfirio Díaz, que no se ha afectado en referencia a la industria, a la economía? Pues se vio amplia, en el porfiriato se vio favorecida. Obviamente porque Porfirio Díaz dijo, pueden invertir aquí, hay paz, vayan a hacerlo, a los extranjeros se los dijo. Yo creo que donde va a batallar es precisamente cuando las condiciones sociales en el país, que no son invisibles, empezaron a afectar también al país. ¿A qué me refiero? Bueno, es cierto, podíamos decir que estaban prosperando las industrias y la economía, pero los bajos salarios, el problema de las haciendas, el problema de los campesinos y la precariedad también en el campo, no fue gratuito y eso provocó la revolución. Entonces, era como un doble discurso. De hecho, ahorita nosotros en el porfiriato, en el caso de Monterrey, pues todo iba bien, pero algo que les decía es que en Monterrey no es todo Nuevo León y Monterrey no era todo México. Entonces, el problema agrícola, el problema precisamente del mundo rural era complicado, era difícil. Entonces, es una doble cara. Si nada más ves las fábricas, pues nos está yendo genial. Exponían en Chicago, en Londres, sus productos y ganábamos primeros lugares. Sí, pero en el campo, las tiendas de raya, los obreros y los bajos salarios, esos al final desembocan en el conflicto de 1910. Entonces, ¿estaba yendo bien? ¿Bajo qué punto de vista? El de los empresarios, sí. El de la sociedad, ahí es donde las cosas estaban. No, también. Otra pregunta también del millón. Eso también es una cuestión que tiene dos perspectivas. Hay industrias que son, digamos, de primer nivel o de primera necesidad, como el petróleo, como la industria eléctrica. Ahí esos son recursos que el Estado depende de ellos y es difícil cederlos ante privados porque sus manejos pueden llegar a tener problemas y abusos. No, pero en cambio hay otros sectores que ya desde mucho tiempo atrás se están privatizando. Aquí la cuestión es qué tanto nosotros necesitamos ayuda extranjera también para modernizar esas industrias de primer orden y primer nivel. Entonces, esa siempre es una pregunta difícil e incómoda. Si no, pregúntenle a los diputados. Cada vez que le preguntan a uno, como que voltea para otro lado y se va. Porque precisamente es difícil responder si realmente es positivo o negativo. Positivo porque necesitamos modernizando. Negativo porque no podemos ceder recursos del Estado tan fácilmente a privados. Entonces, ahí está la dualidad de la respuesta. No sé si me explico. ¿Algo más? Muy bien. Hay una pregunta más. Sí. Ustedes mencionaron que Monta Reyes no es industrial, pero ¿cómo consideran las situaciones que se encuentran en las bodajas? Sí, vuelvo a repetir, no en el mismo orden que había antes de los 90. De hecho, nada más es una muestra que la ciudad ya no es industrial en Monterrey. Acaba de mencionar la apodada que es Covedo. Eso habla de la ciudad metropolitana creciendo y teniendo necesidades precisamente de expansión como no había en otro tiempo y bajo otras circunstancias. No somos industrial en el mismo nivel que éramos en otro tiempo. Y otros estados del país incluso pueden llegar a desarrollar industria, como ahorita les dije. Pero no podemos tapar las fábricas que están ahí. Estas se siguen dando, estas siguen estando aquí. Pero ya no es una prioridad, ya no es el sector primario de la economía regiomontana. Ya hay otros sectores de la economía que también son los que importan en este caso. ¿Cómo puede definir a Monterrey? Monterrey es una ciudad que definitivamente es peculiar. Sí, porque tenemos tanto influencia de nuestros vecinos del norte como lo mexicano en nosotros. El hecho de estar en la frontera y el contacto que tenemos con la frontera nos hace diferentes. Aunque tenemos una frontera como de 5 centímetros, que es Colombia, la verdad es que no es eso lo que define el contacto precisamente con Estados Unidos, sino todo su vínculo comercial y político y obviamente el económico. Entonces en este caso Monterrey es una ciudad que puede definirse como una ciudad ya incluso cosmopolita con influencia ampliamente extranjera. Pero todavía somos mexicanos, todavía está lo mexicano en nosotros. Digo, eso no lo dude. No se pongan a raya y decir somos una ciudad de Estados Unidos fuera de Estados Unidos. No, sí, lo mexicano sigue nosotros, seguimos hablando español, seguimos comiendo tortillas. No hay nada ajeno a México en Monterrey y en Nuevo León como muchas veces el imaginario juega con nosotros. El hecho de que tengamos una amplia influencia del otro lado no quiere decir que seamos del otro lado. Simple y sencillamente porque la realidad de las ciudades ahorita se cesa, moverse a otras culturas. Yo creo que es una pregunta que un poco ya respondí. El problema de si es posible o no, tal vez sí. El problema es que ya la ciudad no tiene las condiciones para hacerlo, por lo menos no lo que llamamos la ciudad de Monterrey. Entonces la compañera, ¿cómo explica lo de Apodaca Escodeo? Claro, esas son las zonas que están industrializándose fuera de lo que podemos decir es un primer sector. Pero volvemos a lo mismo, a la par que también se están industrializando esas zonas, también los complejos habitacionales. Entonces es algo que se tiene que pensar, es algo que se tiene que moderar. Y por lo menos yo creo que ya lo que es la ciudad propiamente de Monterrey, solamente lo que es esto, sin incluir el área metropolitana, ya no es posible. Ya sería afectar a todo lo que ahorita mencionaba, el tráfico, la vivienda, etc. Contamos con otra distinguida autoridad, el MC Alejandro Galván Ramírez, director del nivel medio superior. Por lo menos yo le pedimos que pase al bórum, las mismas palabras. Gracias. 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 Felicitamos a nuestras distinguidas autoridades. Ibanse pasar aquí a la biblioteca que está en este piso para acompañarnos, por favor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a los asistentes, que tengan muy buenas tardes y muchísimas gracias por trabajar con nosotros, por apoyarnos. Felicidades. Gracias. 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 Gracias.